Vecinos de San Martín de Porres se vienen quejando constantemente debido al problema de los cables sueltos. Es por eso que hoy hemos salido a las calles para conocer la opinión que tienen al respecto. Como usted ve ahí, también creo más arriba está la línea de electrificación también, arriba están mezclados ahí. Y ya está colgando, miren, ahí está la ventana, un tiempo lo solucionaron, siempre a veces corrieron, así está. La rata se camina el todito y se viene a la ventana. Ustedes ya han hecho su queja a la empresa encargada, como dicen los de Moviesel, con los cabelanquita y se paga, les decimos, puede dar su cable y elito. La vecina concha morichó para que le pongan su cable, no quiere, dice que ellos no les pagan por reyes. Este, limpiar cables, solo con los cables. Estamos también desde estos cables, mira, cómo está todo, para dañar. Y efectivamente, tenemos, tengo mi nieta, por ejemplo, que para jugando arriba con los cables. Ahora yo no sé si tiene corriente, tiene corriente. Y sobre todo queremos. Dígame, ¿alguno de los vecinos ha resultado afectado debido a estos cables? Sí, más antes, se ha ido muy atribuosiva la vuelta, por que le dejan cables sueltos. Una ciudad se ha quemado, una ciudad embarazada se ha quemado hace dos años.